te fuiste ahí como dice la frase le dice el niño a la mamá mami me regalaron un reloj dice la mamá ay qué bueno mi hijo y que marca marca la hora tu papá me regaló una correa dice el niño que marca marca la narga tuya a correa solito te fuiste ahí llega un chiste que es muy bueno me recuerda el tipo que va a visitar a la novia tun 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 y pregunta a ella ya quién es y dice el tipo el amor de tu vida y dice la novia es mentira la cerveza no habla te fuiste ahí este trabalengua que voy a hacer a continuación es de mi autoría para que después no vaya a pensar que no se los copió a fulano dice a qué sé yo quién no no vaya vaya al registro de la fecha de donde está subido ya que hay mucha copia porque porque como ustedes sabrán copia existen por fin a lo originario que se escasea el señorín del humor te fuiste ahí como dice la frase santa claus y dice así en este día especial me propuesto confesar que siento un amor inmenso mi corazón por dios pero odio a santa claus es el viejo de la barba que vienes en navidad y se queda hasta los reyes prometiéndole a los niños que juguete va a regalar por ese buen desgraciado a mí nunca me ha dado nada cuando yo tenía seis años aún estaba un mes mayo y me dijo en esta vuelta a tu manga una bicicleta ya yo pasé de 40 y mira a ver si la he visto claro tengo que decirlo ese lo que es un maldito la disilusión que tengo me ha llevado a tomar la decisión de seguirlo del principio hasta el fin agarrarlo por la barba arrancársela pelo a pelo y no se vaya a reír cuando ustedes le pregunten santa y qué te pasó ojo mi afeitosa yagín viejo del coño que jode en todito los canales mostrando juguetes caros fultrando los carajitos y cuando llegue ese día está uno arrancadito y claro ese no es mi caso porque hijo no tengo yo pero el día que tenga uno te moriste santa claus c coolingap Eva ah 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 ah